Música 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 Ahora vamos a intentar quitar la carta, a ver qué pasa. Ahora vamos a meter una moneda ahí. Un estudiante que está acá. No lo van a voltear. Pero no lo esperen. Sí, 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 sí. Gracias. Yo les voy a hacer. Pero a los niños también. Prodigio de la naturaleza. Esto lo hace la gravedad. Ya que como estar concentrado aquí en este ejercicio, hace que el uno se condence y se vuelva mucho más tenso. Por lo tanto cae, como diferentes caes. Es mucho más difícil. Eso es lo que le pasa a los niños. No se llena, ¿verdad? Si yo lo muevo aquí, tampoco se llena. Pero si nosotros nos vamos a las botellas. ¿Qué sucede? Se llena. ¿Por qué? No se llena cualquier caso. Se llena el curso de la persona con la presidencia. Se llena el curso de la persona. Se llena el curso de la persona. ¿Listo? Pero no lo vemos. Listo. Los primeros, los estudiantes de la primera fila vienen por acá. Y vamos a ver. ¿Quién creen que parece que le quitamos las tías? Nada. ¿Seguro? Vamos a ver si estemos de acuerdo. Se llena el curso de la persona. ¿Espera? No. No. No, no. No. Lecky 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 Le No, coge la mano. Ya uno, ya uno, ya uno. ¡No, no! Por favor, acá. Que se queda bien avanzada. Inclusive yo, nos vamos a sentar en la rama de bolsilla. Y vamos a ver si nos pasa nada. Profe, al campo, con atención. En las manos. ¿Te ayudo? ¿Te ayudas? No me pasó nada. ¡Ay! ¡No, no! ¡Que bien! Hacia adelante. ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Meансito! ¿En qué? ¡Mira, monta a la izquierda! ¡Mira, monta a la izquierda! ¡Mira, monta a la izquierda! ¡Mira, monta! ¡Mira! ¡Mira, monta! ¡Mira, monta! ¡Mira, monta a la izquierda! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!